Es muy plano, para mi gusto. Mártir en mente presentarme lo del certamen de Mr. Culo, que sé que lo hacen en España. Como en todo, aquí también es cuestión de gustos. Pues objetivo no es presentarse al Mr. Culo, sino llegar a ser Miss y Mister. Pero para conseguirlo, la banda del más guapo, la más guapa, primero tienen que presentarse a infinidad de casting. Nuestras cámaras se han colado en una de esas pruebas. La mayoría de los chavales tienen menos de 18 años y muchísimos nervios. Para Alba es su primer casting y se ve con posibilidades. Yo creo que sí lo voy a pasar. Tiene muy claro por qué quiere ser modelo. Por ser famosa. Es una de las más jóvenes del certamen, tan solo tiene 14 años. Su madre la acompaña y la apoya. Para Natalia, de 15, es su primera vez ante las cámaras y es muy consciente de la competencia. Hay chicas bastante guapas, como la otra chica que habéis entrevistado. Su madre está dispuesta a apoyarla en todo. ¿Te dijese que quiere dejar de estudiar para dedicarse a esto? Tendría que pensarlo un poco, pero si lo hace bien y tiene oportunidades, pues adelante. Pero ser modelo no es un sueño tan solo de chicas. Ellos también sueñan con triunfar en las pasarelas. Si gano ya me pienso realmente si valgo para esto, si puedo continuar haciendo castings. Hoy aprende lo que significa un casting. Significa esperas, colas, cansancio y lo más duro, escuchar las primeras valoraciones. Él cuando me anda me va adelante, su cabeza que su cuerpo, me la saca. Son como esponjas y escuchan todos los consejos, pero sobre todo hay uno que es el que más se repite. No dejar los estudios, prepararse muy bien, para no ser la típica niña guapa y tonta, no. Ser una niña guapa pero inteligente a la vez. Aunque algunas ya tienen hasta preparado el discurso si ganan... Lo dedico a mi familia que me ha animado a este. Al pensar en la derrota se atisba un poquito de madurez. La primera no siempre se gana. Quien sabe, puede que no o puede que hoy sea el primer día de un futuro lleno de portadas. Aparecieron hace siete años y nos demostraron que nuestro cuerpo es capaz de soportar más dolor del que podamos imaginar. Y sin perder la sonrisa. De eso trataba Jack Katz.